Que luego he ido a que su amiga Saben, la Janely A que me leyera las cartas Sí La del cobre Y me dijo Que me iba a llegar un amor Insiste muchas veces con eso Y no sé por qué Se lo está inventando Si de algo te sirve A mí también me leyeron las cartas Y adivinaron A lo mejor el amor Lo tiene Usted más cerca de lo que cree No, padre A ver, no Ya me han contado lo suyo con los niños Tal vez ahora sí que lo estoy cerca Qué bonitas pulseras llevan A lo mejor ahora los tres Estamos cerca de encontrar el amor ¿Saben qué? Ya ha terminado la confesión Qué bien Me voy